A ver, de tontería nada, lo último de Ezra Miller es serio, serio, bastante serio. Las últimas noticias que tenemos sobre Ezra Miller es que parece ser que estaba alojando en una de sus granjas a una madre de 25 años y tres de sus hijos menores allí. Por lo que decía la madre, bueno, pues estaba huyendo de un ex abusivo que es el que ha denunciado la situación a Ezra Miller y la situación en la que están sus hijos en las granjas. Y ella dice que no, que es un ex abusivo, que tal, el que está preocupado por los hijos. Pues claro, aquí tienes las dos versiones. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay medios como la revista Rolling Stone que han tenido acceso a vídeos de dentro de la granja, donde hemos podido ver algunas de las armas apoyadas en peluches encima de la mesa e incluso ha habido testimonios que dicen que uno de los niños se metía balas en la boca. Yo lo que veo es que cada día que pasa la película de este señor, la película de Flash se va al traste cada vez más a tomar por saco por muchas ganas que teníamos de verla. Sinceramente, no sé si Warner o vamos a poderla ver o no. Yo espero que sí, pero sinceramente lo más preocupante de todo es la situación de este actor, de este hombre que a mí personalmente me caía bastante bien. Me gustaban los papeles en los que había trabajado y que creo sinceramente, como muchos y muchas de vosotros, que creo que este hombre necesita ayuda profesional, urgente y bastante seria antes de que se haga daño a sí mismo o haga daño a otras personas.